El próximo 30 de marzo tenemos un compromiso con Santander. Todos nos tenemos que mandar la mano al drill. Ustedes lo único que tienen que hacer es llegar con un billetico y depositarlo en los puntos autorizados por la goberna. Pobre y alérgica la guapanela, pero no importa, te tienes que aportar porque tenemos que ayudar a las personas preventivamente. Recuerda que este 30 de marzo estaremos 18 horas de solidaridad por Santander. Te hiciste... Por nuestro departamento y por nuestros paisajes. Amigos de Santander, residentes en el departamento y en todo el país. Soy Juliana Pozo y quiero invitarlos para que este 30 de marzo nos acompañen de 6 de la mañana a 12 de la noche. ...de nuestro Bucaramanga, en nuestra Santander. Vamos allá, chau. Porque el 30 de marzo se eche una madrugadita, desde las 6 de la mañana. Prevenir los desastres y que queremos ser pioneros en la prevención de desastres en Colombia. Estamos organizando la gobernación de Santander el 30 de marzo. Les garantizo que la van a pasar muy bien. Hay muchos artistas, hay muchos eventos.